En este video te voy a mostrar cómo llegar a la oficina para que cambies los pasaportes de descuentos de los outlets y vamos a comenzar ya. Hola, ¿cómo están? Soy Chalo y bienvenidos una vez más a La Magia Comienza Contigo. En este canal te damos tips, consejos y herramientas en español para que tu próxima visita a los parques de Walt Disney World en Orlando, Florida y también al shopping, en este caso los Premium Outlets International, sea una experiencia completamente mágica. En el video de hoy te voy a mostrar cómo llegar a la oficina de información o a la oficina, la gerencia, vaya, para que tú puedas intercambiar o canjear tu pasaporte de descuentos de los outlets. Y en este momento vamos a comenzar a caminar hacia acá. Esta es la entrada principal. En esta calle vas a entrar, si vienes, por el International Drive, que es una de las calles más famosas de Orlando. Entonces dejas tu coche y si tienes tu cupón, ya te registraste en la página de Simon Malls y demás, primero tienes que pasar por el Starbucks que está aquí y ahorita que llegues a este punto vas a dar una vuelta a la izquierda. Bueno, ya dimos la vuelta a la izquierda, el Starbucks nos queda de este lado y vamos a continuar caminando en línea recta hasta el final. No se vayan a desesperar, este outlet es bastante grande, entonces con un poquito de paciencia caminas, caminas y caminas y cuando llegues o topes con la pared, quiere decir que ya estás prácticamente al lado de la oficina. Ahorita les muestro. Y sigues caminando. La realidad es que la oficina no está tan cerca del punto en donde comenzamos, pero ese es prácticamente el punto principal o el centro del outlet. En este momento estamos llegando a Kate Spade y Salvatore Ferragamo, aquí hay una fuente preciosa y si llegas a este punto, quiere decir que ya casi vas a llegar a la oficina. Aquí está la fuente y esta fuente es casi como la que está en el Starbucks. Entonces, ahorita que lleguemos, te voy a mostrar hacia dónde te tienes que dirigir para llegar ahora sí a la oficina y poder canjear tu pasaporte de descuentos. Y bien, Natona 5, hemos llegado al punto en donde tienes que hacer un giro a tu mano derecha y al final del pasillo encontrarás la oficina o el Information Center. Esta era mi referencia, ya no lo es. Aquí había una tienda que se llamaba Neiman Marcus con una etiqueta gigante de color amarillo. Ya, obviamente no es. Dice que la tienda cerró y no saben qué es lo que va a pasar. Ahí está el aviso en las hojitas. Pero bueno, lo importante es que das vuelta a tu mano derecha. Exactamente ahí queda el Information Center más o menos a esta altura. Y ahí vamos a llegar para que yo les muestre el siguiente paso y ustedes puedan canjear su pasaporte de descuentos del outlet. Y bien, Natona 5, ya llegamos, pero por horario ya no encontramos la oficina abierta. Ahí está el Simon Guest Services y dice, O sea, que lo que tenemos que hacer si llegas después de las 6 de la tarde, en este caso, pues estoy haciendo el video tarde porque no me, no, mi horario no me lo permitió. Pero si llegas después de las 6 de la tarde, lo que tienes que ir, que hacer, perdón, es ir al Food Court para los cupones, tickets y demás servicios. Pero lo importante es que si llegas antes de las 6 de la tarde, aquí es a donde tienes que llegar, al Information and Management Office, que está exactamente al final de donde estaba yo hace unos segundos, que es exactamente aquí. Aquí estaba yo en la tienda y llegas aquí y aquí puedes ejecutar el canje o el cambio por tu pasaporte de descuentos. Pero como no se los puede mostrar bien, vámonos al Food Court a ver si nos dan la información ahí. Y otro tan importante, ratones sin cola, es que la entrada principal no siempre es el lugar más idóneo, el mejor lugar para entrar al outlet. Si ustedes vienen por la calle lateral, que es esta que está aquí, el Oak Ridge Road, pueden llegar hasta este punto. No hay tanto coche. Estamos exactamente al lado de Victoria's Secret. Y hay mucho, 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 mucho lugar para que estacionen su vehículo. E incluso ahí atrás. Pero lo mejor del caso es que si quedan en esta área, solamente van a tener que caminar unos cuantos pasos hacia la oficina de información en donde se cambia el pasaporte de descuentos que les acabo de mostrar. O sea, van a caminar y van a llegar aquí, que es exactamente en donde yo estaba hace un momento. Y lo único que tienen que hacer es llegar ahí al final, en donde está todo el grupo, ese grupo de niñas, que ya se van. Y ahí les van a cambiar su pasaporte de descuento. Entonces, si decides no entrar por la parte principal, que por cierto, hay momentos del día en el que se llena mucho, mucho de coches y tardas horas en entrar o en salir, puedes dar la vuelta, estacionas tu automóvil, entras por atrás y listo. Y bien, atrás y por favor, estoy aquí en el Food Port, en el área de los restaurantes. Y aquí detrás de mí está el Simon Guest Services Booth. Y me acaban de confirmar la información. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo más sencillo es venir y adquirir tu pasaporte de descuentos que cuesta 10 dólares. Pero si no quieres pagar los 10 dólares, entras a la página de Simon, ubicas los Premium Outlets, creas una cuenta y vienes aquí o a la otra oficina y cuando ellos se dan cuenta que tú tienes esa cuenta, o sea, que es real, que lo creaste y toda la cosa, te dan el pasaporte de los descuentos. Me acaba de decir la señorita que también te mandan vía correo electrónico ciertos pasaportes online, pero las tiendas de aquí ya no aceptan esos descuentos online o esos descuentos electrónicos. A fuerza tienes que venir y adquirir uno de los pasaportes o si no, canjearlo para que te lo den gratis. ¿Ok? Bueno, entonces eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por seguir el viaje, por seguir los videos, por suscribirse, por crear, compartir, disfrutar la magia con todos los ratones y cola a nivel Latinoamérica y a nivel mundial. Soy Chalo, me retiro por el momento, pero les recuerdo, a reír que no causen puestos, sean felices que nada les cuesta. Aprovechen su tiempo, ya saben dónde están las oficinas, ya saben qué tienen que hacer con el pasaporte de descuentos aquí en el outlet y la magia comienza contigo. Nos vemos pronto. Bye. Chau.